Cuando cocinas por primera vez Oye, mamá, ¿qué hay para cenar? ¿Qué te crees? ¿Que esto es un hotel? ¿Coges y te lo haces tú? Tranquila, tranquila, ya ves tú qué problema, me lo hago yo ¿Pero qué vas a cocinar tú si no sabes hacer nada? ¿Pero qué se crees? Esto tampoco es tan difícil A ver, ¿por dónde empiezo? Está claro, la sartén Pero espera un momento, ¿dónde están las sartenes? Claro, en el horno Perfecto, el aceite está caliente, así que vamos a ello ¡Ay, que me ha saltado el aceite! Con que esas tenemos, ¿eh? Te vas a enterar ¡A cocinar! ¡Ay, me ha vuelto a saltar el aceite! ¿Pero qué son esos gritos? Oye, mamá, esto de cocinar tienes un tringo ¡Pero que me queman la cocina!